Una derrota dura porque era un partido importante, ¿no? Y bueno, las sensaciones tras el perder. Sí, bueno, era un partido muy importante para todos. Obviamente no hemos podido conseguir los tres puntos. Creo que ha habido jugadas que después hay que terminar el partido a favor nuestra y los que tengan que justificar eso no lo han visto muy claro. Y bueno, al final de un... creo que solo han tenido algún tiro puerta el balón parado del gol. Con eso nos han ganado y obviamente nos vamos con... Mejor el Adarbe, sobre todo en la primera parte. En la segunda se ha perdido mucho tiempo. ¿Cómo se vive desde dentro del campo las pérdidas continuas del equipo rival? Sí, sobre todo si no dejan el tiempo suficiente luego del lamentario. Desde el minuto 90 para adelante, pues al fin y al cabo el partido se te pasa muy, muy, muy rápido. Porque empieza la segunda parte y ellos empiezan a perder el tiempo, van andando, el árbitro no hace nada. Al final el partido pasa, los minutos pasan muy rápido y al fin y al cabo cuando te quieres dar cuenta no tienes tiempo para nada y el partido ha acabado. Es la segunda derrota en casa consecutiva. ¿Qué está pasando? ¿Nos estáis encontrando cómodos o son los rivales que aprietan? Sí, bueno, al fin y al cabo hemos perdido por detalles y yo creo que el equipo está siempre compitiendo bien, menos el último partido aquí que es cierto que no estuvimos bien. Y a base de pequeños detalles el equipo nos está sacando el resultado que era. Y a la última, la semana que viene un partido muy duro, muy complicado contra un rival que digamos está en otra liga, con otro objetivo, que es el León. ¿Cómo lo afrontáis? No, en otra liga no, estamos todos en la misma, aquí todos los partidos se pueden ganar y creo que hay grandísimas diferencias y obviamente que afrontamos el partido, la misma ilusión con todos los rivales. Yo especialmente no tengo ninguno más que otro, al fin y al cabo son todos los mismos partidos, todos los partidos son difíciles de ganar en segunda B y al fin y al cabo es un partido más. Muchas gracias y muchas gracias para la próxima. Gracias.